No me puedo ir, por lo menos no, hasta no compartir lo que dijo también el presidente López Obrador esta mañana desde Palacio Nacional en torno a la propuesta del Parlamento Europeo para que el Premio Nobel de la Paz le sea entregado este año al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al pueblo ucraniano por su resistencia a la invasión rusa. ¿Qué no hay otros? Cuestionó el presidente, pero también dijo esto. Todo respeto del Parlamento Europeo proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania, independientemente si participamos a favor de uno o de otro. ¿Cómo uno de los actores en el conflicto en la guerra va a recibir el Nobel de la Paz? Y en esta quizá el tiempo le termine dando la razón al presidente López Obrador, porque hay una enorme simpatía de Occidente con los ucranianos, pero el presidente Zelensky actuó para evitar esa guerra. ¿Quedará esa pregunta? Hoy parece una pregunta impertidente, pero creo que cuando se revise este conflicto con menos pasión, quizá la historia no sea tan benevolente con Zelensky. ese personaje simpático y atractivo que sale en los medios. Hasta en las mejores revistas, pero seguramente no y el viernes sabremos quién se lleva este premio Nobel de la Paz. Gracias a ti. Gracias.